Ya tenemos conectado el relé y lo que está haciendo es moviéndose este contacto, abriéndose y cerrándose. Lo que puedo hacer es conectar del común al que está normalmente abierto una bombilla que trabaje con 110 voltios. Este pedazo deben hacerlo con cuidado porque ya empezamos a trabajar con corriente alterna y ese se puede causar daños en el cuerpo. O una quemadura seria. Sigo modificando el circuito, ese relé me está accionando este contacto que está normalmente abierto. Y lo que voy a hacer es conectarlo a una bombilla y esta bombilla va a ir conectada a una fuente de corriente alterna de 110 voltios. Entonces tengo mi bombillo con mi conexión y tengo un enchufe que voy a conectar a los 110 voltios. Trabajo con mi circuito abierto sin conexión a los 12 voltios. Mi relé se encuentra de esta forma. Lo tengo conectado aquí a estos dos. Tengo conectado estos dos. Estoy haciendo operar el relé y los contactos se están moviendo, abriendo y cerrando. Entonces debo conectar del común, que es este que está en la parte inferior, debo conectar a los 110 voltios. En mi relé es el que está en medio de estos dos en la parte superior. Llevo un cable desde ahí a donde voy a conectar más adelante mi 110 voltios. Cojo la bombilla y conecto a uno de los contactos del relé. Y la otra la llevo al punto donde conecto los 110 voltios, que va a ser acá. Debe ser distinto al otro. Ahora cojo el enchufe y conecto a uno de los puntos de la bombilla y la otra al contacto común. Y ya puedo conectar los 110 voltios con precaución. Después de conectado, alimento mi 555 colocando el negativo y debe empezar a oscilar el relé y encender el bombilla. Ahí lo podemos observar. Y si yo varío acá el potenciómetro, podemos ver que lo hace más lento o lo puede hacer mucho más rápido. Y esta ya es una aplicación de electrónica de potencia con un 555 haciendo funcionar un relé que me hace funcionar una bombilla de 120 voltios. En el siguiente video, que les dejo acá el enlace, vamos a hacer funcionar un parlante para generar un zumbido. Con el 555 también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!